El mal uso de agua potable es uno de los factores que en épocas de altas temperaturas podría provocar desabasto. Ante ello, CAPA pide a la población morelense adquirir conciencia sobre el uso responsable y eficiente del vital líquido. Debido a la vocación productiva predominante del municipio, el agua extraída para consumo doméstico comercial con frecuencia es utilizado para actividades de producción rural, manifestó el gerente municipal de la CAPA Carlos Pérez Díaz. Agregó, mientras algunos ganaderos trasladan agua a sus ranchos, en localidades rurales también hay personas que utilizan el líquido para riego de parcelas. Aseveró que la dependencia mantiene un monitoreo, de manera que quienes sean sorprendidos haciendo el mal uso del vital líquido pueden ser objetos de sanciones, por lo cual insistió el llamado para utilizar el agua de manera exclusiva para el consumo por el que pagan. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. Gracias.